¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en este lugar clásico típico, República de Colombia, Perú. Y nosotros aquí vamos a encontrar todas las frutas que necesitamos para los paganos que predicó para la nariz. Así que vamos a empezar a elegir después, mi mamá. Artemio. Acá Artemio me va a ayudar a elegir las frutas. Como para poder el más rico, para preparar el más rico clérigo. Y ustedes también me van a pasar su receta, su fórmula de cómo preparan el clérigo. Yo voy a llevar más o menos las frutas que usábamos cuando yo era pequeña y mi mamá hacía el claricó de aquella época. Hoy día, bueno, hay muchas recetas, hay más frutas, hay más variedad de cosas. Y todo depende también mucho del gusto, ¿verdad? Las frutas que nos gustan. Bueno, vamos a proceder. Vamos a coger manzanas, zonas, uva, la uva es un kilo. Bueno, ya me lo pongo a la bolsita, por favor. Después llevamos, ¿qué es lo que más lleva a la gente? Según tu experiencia, ¿qué es lo que más lleva a la gente? Parcerico. Parcerico. Manzanas, peras, uva, piñas, etc. Bananas. Ahí es. Y después, ya. Vamos a llevar las frutas. Vamos a llevar, esto podemos poner juntos, después separamos, ¿verdad? Sí. Vamos a llevar unas peras. Y las piñas, ¿esto es a cuántas, Estemio? A 8.000, 2 por 5,000. Están grandes. 2 por 5,000. Y las pequeñitas, 3 por 10. Bueno, ¿cualquiera que vas a ver? Sí. ¿Cómo es que te quise? Este pesito, ¿qué es? 2 por 5,000. 2 por 5,000. No, ya bueno. No se sabe, ya. Acá se ve un pesito. Ahí sí, te pepa y con nada. Así que. ¿Esto es la otra? La otra. Y el melón me voy a llevar ahora porque ya tengo en casa el melón. Miren un poco esa sandía preciosa que también voy a llevar para colocar en el pesebre. Junto con los melones, las piñas, para arreglar el pesebre tan típico nuestro. Después vamos a pasar a otro lugar donde vamos a ver la flor de coco y algunos detalles que nos faltan para completar nuestro pesebre. Así que vengan, vengan por favor a comprar a esta gente que está acá 24 horas con sus frutas, con sus productos. Vamos a ayudar, señores, a nuestros compatriotas que están trabajando. Vamos a comprar las frutas para poder pasar una linda noche buena y un rato nuevo también. Bueno, hasta la próxima. Hasta el próximo corte, ¿sí?